¿Qué tal amigos del libro? Nos encontramos en el estadio gigante de Alberti del Club Atlético Belgrano de Córdoba. Hoy aquí la selección peruana realizó su primera práctica en Córdoba. Ya acostumbró a hacer un clima poco usual, muy cambiante en Mendoza, igual que en Córdoba donde ayer hizo 28 grados de calor y hoy mucho frío y mucho viento. La selección peruana reconoció hoy, la cancha de Belgrano entrenó, hicieron un trabajo, supongamos que distendido porque no hubo acceso a la prensa solo en los últimos 15 minutos donde podemos observar a los jugadores haciendo lo que llaman fútbol tenis y como siempre con muchos hinchas firmando autógrafos como ya es usual en esta aventura Copa América 2011. No se pierdan las incidencias de hoy en Belgrano, Córdoba, Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!